Pampita es una figura destacada en el espectáculo argentino, reconocida como una estrella premium. Ha ganado su lugar a través de años de arduo trabajo y numerosos éxitos en la televisión y los medios. A pesar de los escándalos mediáticos que ha enfrentado, sigue adelante con determinación. Actualmente triunfa en la televisión uruguaya y se muestra ilusionada por los proyectos laborales que se avecinan en este año movido. Recientemente, Pampita decidió tomarse un momento de su agitada carrera para conceder una entrevista a Mariana Fabiani, donde hablaron sobre diversos temas. La modelo hizo especial énfasis en su hermosa relación con Roberto García Moritani en las dificultades que enfrentaron para concebir a su hija Ana. Los tres formaron la familia que tanto anhelaban, pero tuvieron que superar varios obstáculos impuestos por la vida, no fue algo sencillo. No pudo darse de manera natural. Estuvimos un año buscando, por lo que me informé y busqué la opción que había a disposición y lo hicimos, explicó Pampita. El deseo profundo de ser madre nuevamente y la voluntad compartida con Roberto de tener un hijo propio llevaron a Pampita a estar dispuesta a todo. Con el apoyo especial de su esposo, decidieron embarcarse en este proceso. Fue una decisión que implicaba al cuerpo y que iba a llevar un tiempo y que tal vez no iba a pasar, porque esa opción también estaba. Pero, lo enfrentamos toda la familia muy unidos y me acompañaron mucho en ese estado hormonal por el que pasé, añadió Ardoin. Sus otros hijos jugaron un papel fundamental durante este proceso. Pampita destacó como su familia fue clave para atravesar las dificultades y finalmente lograr que Ana llegara con éxito. A los 43 años, Pampita experimentó de nuevo la maternidad con el nacimiento de una niña hermosa y saludable que cambió sus vidas para siempre. Lo intenté reiteradas veces, no solo una vez, sino varias. Tenía un deseo muy fuerte, afirmó emocionada. La entrevista reveló no solo la fortaleza y determinación de Pampita para construir su familia junto a Roberto, sino también la importancia del apoyo familiar y la perseverancia frente a las adversidades. El camino hacia la maternidad de Ana fue un viaje emocional y físico, marcado por la esperanza, la paciencia y el amor inquebrantable de una familia unida. En conclusión, el relato de Pampita sobre su experiencia con la maternidad tardía y las dificultades para concebir resalta la complejidad y la belleza de los lazos familiares. A través de su historia, nos recuerda la importancia de la resiliencia, el amor y la unidad familiar en la búsqueda de los sueños personales. Pampita, con su franqueza y su corazón abierto, ofrece una lección valiosa sobre cómo enfrentar los desafíos con determinación y esperanza, inspirando a otros a no rendirse en la búsqueda de lo que más desean en la vida.